Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail. Ser on WhatsApp el acuerdo que será suscripto este miércoles 18 de julio a las 6, en el stand de Senatur, de la 37 grados Expo Mariano Roque Alonso, apunta a revolucionar el turismo en Paraguay. La Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, la empresa telefónica celular del Paraguay, dueña de la marca Tigo, y Discover Paraguay, firma desarrolladora de la plataforma STIPE, sellarán una alianza estratégica mediante la firma de un convenio de cooperación institucional. Las gestiones de reserva se harán mediante la plataforma STIPE, donde al ingresar, el usuario podrá concretar su reserva en alojamientos turísticos de territorio nacional, en tiempo real. Adicionalmente, la plataforma realizará acciones de difusión y promoción de los establecimientos inscriptos a través de redes sociales y su sitio web. La Senatur actuará de nexo entre los prestadores de servicios turísticos registrados, Registur, y los establecimientos del programa Posadas Turísticas, además de declarar de interés turístico la iniciativa. Por su parte, Tigo brindará plataformas electrónicas para mejorar los sistemas de cobros y pagos para los establecimientos, en especial las posadas turísticas. Además apoyará la formalización y digitalización del turismo interno con tecnología de vanguardia. A todo esto, ofrecerá promociones en soluciones tales como botón de pago, Tigo pagos, productos de conectividad fija y móvil. A su vez, brindará soporte técnico y de posventa, brindará capacitación a locales de recepción turística. Proveerá señaléticas a los comercios adheridos al convenio, y promoverá las Smart City o ciudades inteligentes como destinos turísticos. El acuerdo apunta a revolucionar el turismo en Paraguay, dotándolo de tecnología para dar un salto de calidad a través de la formalización y profesionalización, en el marco del turismo 2,0. Pero...